y como te vayas? Yo soy tu nuevo video de nuevo Muy bien, estas piezas vamos a ver la pieza acá Si Davi Acá comencé Recuerda otro video de juez a Davi Yo tengo otros lentes Y ahora me quedo vamos a jugar esta pieza de los otros como el raban da 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 como raban o ron bien, pero un poquito diferente, entonces está en una mesa, ¿cierto? y a ver si se que esté, ¡eh, sí! entonces vamos a jugar como ayer vamos a jugar GTA 5 sí, misiones porque carajo, como dicen, carajo y, ¿qué pasó con mi? de 100 de Youtube, ¿qué pasó? entonces, esto fue nueva, ¿qué pasó con mi? ¡ah! vamos a conocer el pasado, pasado de GTA Ay Dios mío, espero que te conozco, ¿no es este de agua? A ver Pues les voy a cambiar, ya estoy en la mesa, ya, hay una mesa, ya Ahí va, 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 ahí Oh, ha sido jugar, o sea, ya te ha gustado, antes, eso es el que es estar, pero tu pareja de vivo, si, pero te, pero son que, vamos a ver, 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 de github y ya a jugar con un amigo flaky estamos en la noche no vamos a jugar el día de carajo vamos a venir por el día porque estamos en el día en cada día real pero no se ve en toda la noche el real parece oscuridad pero el sol es pasado mañana son las cuatro o cinco de la mañana pero no se entiende si me va a bochillo que me voy a decir no a ver a ver así se ve bonito tranquila y mambo y no 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 que y todo se entonces la ultima por una cita a los clientes ya ay que bien ya vamos a ponerse rapidito, rapidito porque me voy porque mi mamá me he visto también no, no he visto, yo me he venido con mi polola mi polola me ha ganado ya no, no, no I should do ya no, no me voy con mianki bien me lo voy con mi vamos a volar eso es muy rápido eso ah ya acabo yo no siento no tengo licencia ah carajo no tengo licencia lo siento lo siento lo siento lo siento me fui yo eso me fui yo me voy a encarar la policia me muestra caballero ah lo siento lo siento señor no te paso eso 12 armas lo siento si vienes lo siento lo siento lo siento lo siento no estoy muy pasada lo siento bien ahora van a morir los niños ya mirad ¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan! ¡Qué bacán! ¡Qué laca! ¡Aaah! ¡Se ha gustado! ¡Aaah! Ahora va a morir. Uno. Dos. y tres mmm shit, que hurt vamos a ir más rápido, rápido, rápido y y y y y y ¡Muy bien! ¡Aquí llega! ¡Umm! nooo no 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 ah 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 a a a a a ah a qué en el eje de a 5 para este vídeo adiós